Hola, Charly. ¿Cómo estás? Good. ¿Cuántos años tienes, Charly? I don't know. I don't know. ¿Cuántos años tienes, Charly? Four. Four. ¿Tienes hermanitos? ¿Cómo se llaman tus hermanitos? Owen. ¿Otro más? No. ¿Hermanitas? En. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama tu papá? Daddy. ¿Y tu mamá? Mommy. ¿Cómo se llaman tus abuelitos? Nana, Sisi, and Big. The other ones are Nana. Nana, Sisi, and Papa. And the other ones are Nana. No, there's Nana, Sisi, and Papa. No, I don't know what. ¿Tienes primos? Okay, mi amor. ¿Tienes primos? There's two of them, but I don't know them because I can't mix up in their names. Oh, okay. Charlycito, ¿tienes primos? ¿Tienes primos? ¿Cómo se llaman tus primos? Hungry June. Hungry June, Charlotte. And I don't know the right one. ¿Tú, y tu prima que casi es una adulta? Aurora. Aurora. Aurora, muy bien, Aurora. Okay. Charlycito, ¿qué es lo que más te... ¿Cuál es el color favorito para ti? Orange. ¿Y qué es lo que más te gusta comer? Mac and cheese. Ah, ¿y cuál es lo más favorito, lo favorito, favorito que te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? I like to cook. ¿Y qué más te gusta hacer? ¿Otra cosa que te encante hacer? Playing with toys. Muy bien. ¿Y cuando seas un adulto, qué te gustaría hacer? Playing games for commercials with my tater. Ah, okay. Muy bien.